¿Qué es el trabajo que vamos a presentar? El trabajo que vamos a presentar es un trabajo multidisciplinar que llevan a cabo el servicio de cirugía ortopédica y traumatología, la unidad de fisiología del departamento de fisiología, la unidad de podología y el INCLIVA conjuntamente. El objetivo de las dos líneas de investigación que llevamos es disminuir el número de radiaciones ionizantes que son necesarias para realizar el diagnóstico de las enfermedades musculoesqueléticas. Estas dos líneas de investigación son la termografía infrarroja y la topografía de superficie mediante luz estructurada. El objetivo de la luz estructurada es disminuir el número de radiografías que son necesarias en el diagnóstico y en el seguimiento de la escoliosis idiopática. Para el desarrollo de esta técnica es necesario tener un proyector de diapositivas, una pantalla blanca móvil y una cámara digital, además del software de reconstrucción. La segunda línea de investigación que estamos desarrollando es la aplicación de la termografía en la patología musculoesquelética. La termografía es una técnica también no invasiva que lo que hace es, con una cámara termográfica, captar la temperatura de la superficie de la piel. En este momento se está utilizando la termografía en el estudio del pie diabético e incluso ya cuando existen lesiones establecidas es posible que se pueda utilizar para diagnosticar si las úlceras que se han producido están infectadas o no.